Hola a todos, mi nombre es Baltasar Leguizamón, soy hijo de Alejandro. Mi historia un poco viene de mi familia, donde el automovilismo fue en lo que se basó mi vida, pudimos lograr muchas cosas, hemos ganado a nivel internacional en todas las categorías, fui campeón de Fórmula Atlantic, subcampeón de Fórmula 3, elegido uno de los dos pilotos por el gobierno para llegar a la Fórmula 1 en un futuro, así que bueno, eso desde la ciudad, nuestra ciudad donde vengo, Capitán Sarmiento, me llena mucho orgullo, gracias a todo el trabajo que hizo mi padre Alejandro, yo creo que él a base de sacrificio, trabajo, mucha perseverancia en lo que hizo, tiene la capacidad de llevar adelante nuestra ciudad, y bueno, creo que él todo lo que se propone junto a su grupo va a lograr muchas cosas y creo que es lo mejor para el futuro de todos, así que lo mismo le digo a los jóvenes, como yo hice mi humilde lugar, seguir adelante, donde venimos todo se puede lograr y yo creo que se pueden hacer grandes cosas. Les mando un saludo a todos.